En los años 90, Cotovello era una explotación minera de carbón a cielo abierto. Ahora es uno de los lugares más visitados del Consejo de Ayer y también una de las cimas del centro de Asturias que más aficionados al ciclismo reúne. No en manos se llama la cima Chechu Rubiera. Además ahora, el Ayuntamiento de Ayer ha puesto en marcha este mirador de Cotovello desde el que se ve una vista de 270 grados desde la vía a la Carisa hasta el mar. El acceso al mirador de Cotovello es muy fácil porque desde la carretera general son apenas 15 minutos en coche, un acceso muy bueno, una carretera puerto de montaña con curva pero con muy buen asfalto que se llega aquí enseguida y con el privilegio de estar a 1.100 metros de altitud y de tener una vista espectacular. Y además desde aquí se puede dejar el coche en este mirador y comenzar a caminar y hacer alguna ruta de senderismo. De hecho por aquí pasa el anillo ciclista de la montaña central, una ruta habilitada para bicicleta de montaña que también tiene uso senderista, con lo cual todas las posibilidades están abiertas aquí en Cotovello.